¡Hey Youtube! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy empezamos con una pregunta, así que ¿Qué levanta la mano quien tiene carna de conducir? Y yo la levanto. Y ahora, ¿Qué levanta la mano quien alguna vez se ha visto en una situación de peligro al volante? Y yo doy gracias de que no tengo que levantar la mano y espero que muchos de ustedes tampoco. Y aquí es donde viene la historia. El otro día los chicos de Ford se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme participar en uno de los cursos que ellos hacen. Los hacen con la DGT y son unos cursos en los que pues te enseñan cosas que no aprendes en la autoescuela y que te pueden ayudar a evitar tener un accidente de tráfico. Y por eso cuando me invitaron dije ¡Of course, yes, I'm going! Y ya he llegado a Zaragoza y ya estoy, bueno, acercándome al sitio donde es el curso. Tengo muchísimas ganas, la verdad. Ahora lo que están haciendo es, por ahí atrás, practicar cómo resolver un trombo, un trombo, trombo, trombo. Cuando se te va el culo del coche. Bueno, lo que tienes que hacer es soltar el acelerador, no pisar el freno y girar, si se te va el culo hacia la derecha, girar el volante hacia la derecha. Lo voy a probar yo ahora. Me voy a ver el coche, es que voy a morir. Menos mal que esto se ha controlado y tienes monitores, de verdad. Y aparte de los trompos había otra prueba que era de frenado de emergencia en la que te ponías a 80 km por hora en una recta de 100 metros y tenías que frenar que dieron ¡Oh, qué fácil frenar! Pues no, es más difícil de lo que parece. El monitor me decía todo el rato, tienes que frenar más y yo, ¿cómo voy a frenar más? Se puede frenar más. Hubo otra que después de la que me pareció divertida me pareció que era un circuito hecho de conos, un estrecho con muchas curvas, una rotonda y cosas así, en la que tenías que, bueno, tenías que conducir por ahí, sin salirte y sin tirar ningún cono a ser posible, mientras hablabas por WhatsApp o tuiteabas, que era lo que hice yo básicamente. Tuiteé y muchos de ustedes ni siquiera fueron capaces de entender lo que yo decía. Chicos, no utilicen el WhatsApp mientras conducen. Me pareció un curso súper interesante en el que aprendí cosas útiles que no tenía ni idea. El buen rellismo que hay es increíble, los nuestros son majísimos, son jóvenes, mientras tus compañeros se los pruebas tú puedes estar con juegos. Y bueno, pues a mí me gustó y me apetecía recomendarles el curso. Aprendes cosas útiles y el curso es gratis. Les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que le puedan echar un ojo. Sé que en octubre hay un nuevo curso en Sevilla. Y nada, espero que les haya gustado, que se animen a echarle un ojo por lo menos. Y nada, yo me despido aquí, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con otro vídeo.